Hoy recuérdate, Virgen de María Hoy recuérdate, Virgen de María Para traer esta alegría Y se sienta aquí, como vas a abrir Ahora en mí yo canta Y siendo la planta, como lo hacen los otros Ruega por nosotros Virgen de María Virgen de María Vivencita Santa El arte divino Virgen de María Vivencita Santa El arte divino Virgen de María Virgen de María Yo sé que te canta, según esa banda, quizá no eres tanta. No sé que te canta, canta, te vino a luchar. Prensala a tu altar, y de esta colanta. Prensala a tu altar, y de esta colanta. Prensala a tu altar, y de esta colanta. Soy ya un vecino, soy un peregrino, y el mundo alianza. Pura con tu altar, y de esta colanta. Prensala a 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 tu altar, y de esta colanta. ¡Gracias!